pues regresamos a este su último bloque de vitamina t y me encuentro con el pilar de aquí de la taquería porque pues el jefe en la parrilla es la persona encargada de prepararnos todo todo esto si no se lavó las manos el ya valí yo estoy con el buen la lo verdad hermano ya cuántos años de experiencia como parrillero carnal porque no es fácil estar detrás de una parrilla pues poco tiempo llevo tres años nada más apenas apenas tres años y cómo te has sentido si te gusta esta chamba es algo que a lo que siempre te quisiste dedicar o fue circunstancial y te quedaste enamorado digo la neta está bien chido todo lo que nos has mandado el día de hoy pues más que nada es la necesidad y aparte pues te gusta el trabajo no más que nada la verdad es eso si te la tío si te la trabajo eso está muy chido la neta yo había comido costras de queso pero no tan buenas está muy muy chido qué tipo de queso usas para que quede así con esa costrita ese queso es manchego ocupan manchego para todas las especialidades o lo ocupan diferentes casos para cada para cada cosa no para el chicharrón es manchego y para todo el demás queso que se usa para la comida es este es gouda queso gouda con con oaxaca o sea es este revuelto una mezcla y eso está muy rico a ti en lo personal como parrillero como cocinero yo también que luego de repente me toca cocinar termino un poquito hasteado de tantos olores y tanto que es lo que nunca dejas de comer aún así de que estuviste el todo el día cocinando que cuál es lo que más te gusta el pastor si el pastor es el para sí que es el bueno de es el efectivo si la verdad todo está muy rico pero el pastor si es muy 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 recomendable la verdad es lo que nos decía el gallo si el pastor es acá la joya de la corona es la carta de presentación que tenemos aquí en la taquería aparte de los demás platillos claro lo dejo bien claro pero sí es como que el estandarte de aquí de lo que tenemos eso está muy chido la verdad que se distinguan por algo a mí me fascinó este volcán citó ahorita nada más porque ya me mis canchanchanes ya me robaron las salsas pero ahorita le voy a dar a todo esto porque la neta está muy sabroso está lo probé solito nada más y está muy chido y tiene un olorcito que a la característico es que especias ocupase que huele huele muy chido pues es este es la sal de la casa no la verdad es un preparado especial que nosotros tenemos para para sazonar la carne está muy muy bueno y la combinación de gouda con queso oaxaca está bien chida tú la tú la diseñaste no pues eso fue desde el principio de que empezó el negocio pero o sea nosotros ya nada más seguimos las reglas allá hay un ahora sí que cómo se dice un protocolo no exactamente así de cómo se tienen que hacer las cosas a los amigos que nos están viendo digo todavía quedan algunos minutos pero que le que promociones podemos dar a los amigos que nos digan que nos que los vieran en la tele a mire pues tenemos tenemos una promoción muy especial a la gente que pueda venirnos que nos visite aquí en la taquería 2 que es la que tiene su recién apertura hace una semana casi su cruzal paloma negra su cruzal paloma negra pues le tenemos la promoción de que si llega temprano va a poder estar aquí adentro y si llega tarde le van a tocar las mesas de allá afuera le va a tocar el frío no no es cierto pues vengan vengan visítenos y ya veremos en lo que es cuestión de su consumo podremos hacer un pequeño descuento o algo simbólico para que ustedes vean que si ustedes dicen que los vieron en coyote sabes que los vi en la tele los vi en coyote ve bueno ahí va a haber alguna promoción ténganlo por seguro algún regalito algo ahí un beso del parrillero no me digas esas cosas si son si son chicas guapas sí sí adelante si son chicos guapos no ahí sí me aguanto aquí al pastorero se los mandamos al pastorero pues vamos a seguirle dando muchísimas gracias esto ha sido todo por hoy en vitamina t algo que le quieran decir a la gente de ciudad de Zagualcóyos y a la gente que los ve en general porque bueno afortunadamente vitamina t está traspasando fronteras ya estamos en 27 estados en más de 209 ciudades en canal por ti en canal coyote ve y les agradecemos mucho su preferencia algo que le quieran decir a la gente que los ve pues que vengan que la verdad no se van a arrepentir de de este tipo de comida verdad porque no en cualquier lado este pues ahora sí que te das este este tipo de lujitos verdad no en cualquier lado la verdad es muy buena la comida no porque la haga yo verdad pero si es demasiado buena la verdad pues los invitamos ya sea en Carmelo Pérez 537 casi esquina con la avenida Chimalhuacán o aquí en la sucursal Paloma Negra esquina con Amanecer Ranchero visítenos de verdad no se van a arrepentir y sobre todo como dice Lalo no es porque lo haga pero también les vamos a agradecer infinitamente que a su preferencia estemos aquí también contamos con taquizas y servicios a domicilio que esto es muy importante aquí próximamente se va a implementar pero en la parte de ahí en Carmelo Pérez ya contamos con este servicio servicio a domicilio 2 kilómetros a la redonda y también tenemos para sus eventos sus fiestas de fin de año taquizas eventos estamos para ustedes eso es muy bueno ya los números han estado apareciendo en su pantalla todos modos la dirección también va a estar apareciendo en su pantalla les agradecemos su preferencia muchísimas gracias esto es vitamina T no le cambien seguimos aquí en Coyo TV partiendo en corazón corazón que palpita cuando llegas aquí un sentimiento muy fuerte cuando te veo a ti eres hermano 7 muy fuerte y para mí no es poca cosa día con día solo pienso en ti agrandezco a la vida que te puso a mi lado nunca dejes de luchar por lo que siempre has amado eres mi ejemplo de lucha constante para mí eres un adiós y este mensaje solo es para ti donde escuchas lo que pienso donde sientas lo que siento y compartir este momento y escaparnos de la vida y escaparnos de la vida